Decreto para desintoxicarse espiritualmente. Doy total permiso de ser asistido en este momento por la luz de Dios y del universo plenamente consciente y conectado a la totalidad de mi ser, me dispongo a realizar esta purificación energética espiritual envolviendo en mi círculo de amor y armonía a toda cosa, persona o citación, inarmónicos que puedan estar perturbando mi tranquilidad en mí, aquí y ahora. Piensa y visualiza a alguien que te rechaza o que te incomoda y deseándole de todo corazón sabiduría, felicidad y paz. Recuérdale con afecto y deseándole que goce de muchas bendiciones. Cubre tus enemistades con ternura y cariño, enviándoles ondas de bondad, pues así lo haces, te dispones para vivir sereno, con actitud equilibrada y te sentirás feliz por la benevolencia de tu reacción positiva. Perdona para que la luz y paz para que la luz y la paz regresen a ti. Para impedir que te dañen, di mentalmente, te envuelvo en mi círculo de amor y podrás verlo cambiar al instante. Envuelve a tu casa en tu círculo de amor y a todos los que se acerquen a ella, jamás podrán robar ni dañar tu propiedad. Te envuelvo en mi círculo de amor y persiste hasta ver el cambio maravilloso que ocurre.